Música Déjame Hola somos Double Dragon Mucha gente nos ha preguntado por esta perrita diciendo que linda que raza es Ni yo tengo idea que raza es, me dijeron que es mitad, mitad, este, puro de mitad Chupacabra pues era Entonces hoy día hemos comprado algo que no se si les gustara Vamos a hacer este test con ustedes para ver como funciona Vamos a adivinar, vamos a averiguar que cosa eres, que eres Porque hemos llegado a la conclusión de que es una mezcla muy grande de razas Así que vamos a ver por fin que es esto Es una muy buena pregunta la verdad y no se que contestarte En Estados Unidos hemos encontrado una opción para saber que raza es nuestra perrita O sea o que mezcla de razas, puede ser esta mezclada con morcélago, no tenemos ni idea Haces otro chiste como ese y te vas de aquí Así que vamos a encontrar esta respuesta el día de hoy Ahora se llegó el momento de hacerle su respectivo test Testa la perlita Este video no está oficiado por nadie, realmente se llama Wisdom Panel Esto no nos lo está pagando, simplemente estoy verificando para que ustedes puedan conseguirlo Si es que tienen un perrito de raza dudosa Ah caray, eso si me interesa De dudosa precedencia, o sea no pedigris Así como esta Es momento de hacer el test, vamos a decir en que consiste, que cosa es Te viene así Con estos dos No se que son, pero creo que es para quitarle cosas de los dientes Y estas son las instrucciones Solamente hay que meterle Que fuerte Por aquí, por su cachetito Le ponemos como un hisopo Le quitamos un poquito de su salivita Y así, dos o tres segundos Con dos swaps, dos hisopos Este kit tan solo vale 100 dólares Tan solo Puta, que ofertón Tan solo Es que lo que pasa, mira No hubiéramos tenido esto Si es que la gente no nos hubiera preguntado tanto por esta perrita Es que como no sabemos que es ¿Qué eres hijita? No sabemos que eres No tengo ni idea que es Entonces Usualmente yo sé Que raza tengo, ¿no? Pero es que esta es bien rara de saber Oh, antes que me olvide Solo quería recordarte que tenemos los productos de la intensa Que dice las tacitas Que dice déjame con nuestro logo Y también las tacitas de navidad Pero ya es navidad, ya fue Ya fue, ya estamos en marzo Pero Coleccionables son Lo bonito es que son coleccionables Hay diferentes diseños de la intensa De la no intensa De las intensas También hay politos También Hay cuadritos Lo que ustedes quieran Así que ya lo saben Lo pueden encontrar aquí Ahora sí Sigamos Ya tenemos el kit activado En nuestro celular ¡Ay! Entonces, momento de Es el momento de hacer Ahora sí viene lo chido ¡Ay! ¡Qué fuerte! Eso es lo que le vamos a meter ¡Ay! No, 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 no Mentira Solo quiero un poco de ADN Tranquila Uno, dos, tres, cuatro Tiene que ser súper simple ¡Carambas! ¡Perlita! Ya, ya, ya lo di ¡Qué pinche asco, Perlita! ¡Oh, por Dios! ¡Qué asco! ¡Puta, qué asco! Tenemos acá estos Hay que dejarlos Por cinco minutos Hasta que se seque ¿Cinco minutos? ¿Dijo nomás? Sí ¿Cinco minutos nomás? A ver, fíjate Then You must activate your kit Ok Esto ya está activado ¡Neta, me lo juras! Ven, pasé Y luego lo enviamos ¡Perlita, pasé! Lo enviamos nomás Nos vamos a enviar ¿Lo mandamos? Sí Nos vamos Bueno, ya lo saben Por muy pronto vamos a tener el resultado De saber ¿Qué rayos es Perlita? Si quieres saber ¿Qué cosa es Perlita? Suscríbete a nuestro canal Para que puedas ver el resultado Así podrás saber ¿Qué cosa es? ¿Qué eres? Ahí es un híbrido Entre Iwoki, Chewbacca y Chupacabra Y un Yorkie Y un Yorkie Ya quisiera Vamos a ver ¿Qué se hace de Yorkie?